Amigos de Techcetera, buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuando vean esto. Qué gusto estar acá con ustedes. Hoy, como ven, estamos acompañados, pero no solo acompañados, sino muy bien acompañados. Está con nosotros Jason Parra, que es el responsable de ventas, promoción de productos y componentes de AMD en Colombia y Ecuador. Jason es un viejo conocido de la casa. De hecho, hay un par de videos en que nos verán con él trabajando armando una torre AMD hace algún tiempo. Y Jason, qué gusto tenerte acá, qué gusto que nos estés acompañando hoy. Qué gusto volverte a saludar. ¿Cómo va todo? Andrés, bueno, muchísimas gracias. Realmente muy agradecido por esa presentación tan deslumbrante. La verdad, bueno, un honor que nos hacen ustedes los medios para abrirnos espacios a las marcas y acortar un poquito esa distancia con el usuario final. Sí, gracias. O sea, todo muy bien, afortunadamente. Espero que ustedes, la familia Techcetera, también la comunidad se encuentre muy bien. Y bueno, me presento. Mi nombre es Jason Parra. Yo llevo 11 años trabajando en AMD en distintos roles. Y bueno, como decías, actualmente tengo a cargo toda la división de componentes. Yo los llamo los productos estrella, digamos, de AMD en el mercado. Especialmente también hablando para toda la nicho gamer, ya que nos encargamos justamente en esta división de poner el producto suelto, ¿no? Donde el usuario va a poder definir cómo arma su computador en general, cómo lo quiere. Y eso es creo que un plus que tenemos en el mercado. Y eso se puede hacer en Colombia, ¿no? Que la gente a veces desconoce ese tema. Pero sí, encantado de estar acá nuevamente. No, de verdad, qué gusto tenerte. Y ya empezaste tocando un tema bastante interesante. La gente puede armar sus propias máquinas hoy, ¿no? O sea, y es una cosa que históricamente fue como muy popular en un tiempo, luego creció. Pero hoy estamos viendo que está cogiendo otra vez mucha fuerza. No solo por la potencia, sino por la estética, sino por todo. Entonces, seguramente dentro de las personas que nos están viendo, hay una persona que dice, oigan, de pronto para mi trabajo, para jugar o para consumir media, qué chévere armar, qué nota armar mi propia máquina. ¿Qué consejo le darías? ¿Por dónde comenzar? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que la persona debería tener en cuenta para comenzar y armar su propia máquina? Claro, bueno, esto es todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos a resumir un poco, digamos, a ponernos como en ese papel del usuario final. Es importante explicando que, uno, creo que primero tiene que ser el gusto por este tipo de mercado que es el hardware, ¿no? Me gustan muchísimo los componentes, entonces, quiero armar mi máquina, aún si no soy un experto. Ahí debo como medir qué tanto experiencia yo tengo, ¿sí? Hay gente que de pronto no ha manipulado ni siquiera un atornillador o desatornillador en la vida. Eso puede pasar. Pero afortunadamente, Andrés, yo creo que lo primordial es, tenemos información a la mano. Ya la mayoría de usuarios siempre se informan, ¿sí? Digamos, tú como periodista, obviamente, también para lograr tus notas, asumo que miras muchos reviews, eso mismo hace el usuario final, inclusive que no es experto. Entonces, primero, infórmense, es la primera recomendación. Miren bastantes reviews en español, de las pruebas, digamos, de los lanzamientos que hacemos, ¿cierto? Hay aplicaciones también. De hecho, hay un juego, Andrés, eso es una aplicación juego que se llama el PC Viewing Simulator, que es bastante bueno, que obviamente, eso es una cosa en la práctica, ahí virtualmente, pero le ayuda mucho a tener una noción al usuario final de cómo puede llegar a armar su PC. Entonces, primero, creo que informarse es lo primero que yo debo hacer. Luego, detectar yo qué tipo de usuario soy, ¿no? Si soy un gamer, obviamente, esa información me va a servir para justamente desglosar qué necesito. Entonces, que no me sirve una caja, un chasis normal, que tenga poca ventilación, ni mucho menos que sea tan, tan pequeño, aunque hemos logrado unos avances interesantes ahí, pero tengo que tener un buen flujo de aire. Si soy un gamer, un diseñador, una persona que va a trabajar netamente aplicaciones de renderización, escoger el case, Andrés. Primero, el chasis, que sea con buen flujo de aire, porque esto me va a permitir que funcione de manera silenciosa, sea optimizante, perdón, optimización en energía, y digamos que los componentes vayan a trabajar frescos, ¿no? Entonces, el chasis va a determinar también la configuración que yo voy a armar dentro. Así que ahí vamos detectando algunas cositas. Bueno, después del chasis, también ya, pues, como esa información, es importante escoger como la placa madre, en alguna nota lo hablamos, donde como la placa madre, o mainboard, o motherboard, o acá en Colombia le dicen la board, simplemente así. Para toda la comunidad, la board es como esa columna vertebral donde yo voy a poder instalar mis componentes, ¿no? Desde el mismo procesador, puede ser básico, medio o alto, y eso me va a permitir también una escalabilidad, Andrés. Creo que acá empieza a tener como la primera ventaja de por qué armar un computador, ¿sí? A mi medida, me permite esa escalabilidad y cómo yo lo voy a poder actualizar a futuro. Entonces, ahí no sé si quieres vamos hablando más y más adelante vamos dando como más tips. Tenemos entonces la caja, la mainboard, que es como la columna vertebral, y ahí vamos a estar dando un par de tipsitos más adelante. Ahí yo me voy a... Quiero profundizar a un tip específico. Una de las cosas... La primera vez que hablamos contigo en TechCetera, vuelvo y digo, abajo en la descripción del video va a estar el video original de cómo armamos y configuramos esta torre. Y hablando específicamente de AMD, una de las cosas que nos dimos cuenta y que nos voló la cabeza en ese momento, era que la arquitectura Zen, en la que se basan los actuales procesadores de AMD, permitía que tú tuvieras una board y si salía una nueva versión de otro procesador de AMD, pudieras actualizar incluso el procesador. Eso fue hace un tiempito. Esa es una promesa de marca que todavía se mantiene vigente. Sí, mira, y te respondo rotundamente sí, porque hace cuatro años que lanzamos los procesadores Ryzen al mercado y actualmente, poniéndonos un poquito técnicos, el socket que está vigente aún es el AM4 y AMD siempre se ha caracterizado durante muchos años de dar una longevidad, o sea, que sea larga la coexistencia, digamos, de ese ambiente, de las placas, para tener familias durante distintas generaciones en la misma placa. Obviamente, salen placas con el tiempo, nuevos chips, nuevas tecnologías, pero sí, Andrés, la mayoría del ecosistema aún se mantiene el AM4. Entonces, esto quiere decir que inclusive una persona que tiene procesador serie 2000 hace dos, tres años y se quiso, recién actualizaron 5000, lo pudo hacer en la mayoría de sus sistemas. Entonces, hay excepciones, por supuesto, pero sí, es la respuesta de sí. Pero eso es increíble, ¿no? Porque, claro, uno puede actualizar, qué sé yo, componentes como el disco duro, como la RAM, pero antes el salto generacional que podía dar con el procesador es muy limitado. O sea, hoy me estás diciendo que una persona de un serie 2000, en algunos casos y en algunos modelos, puede llegar a un serie 5000, porque las diferentes son abismales. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Y obviamente hay algunas cositas que de pronto sacrifica, pero que ya son muy puntuales, digamos como el PCI Express 4.0, que ya se para nichos muy específicos, pero en general, para sus tareas, digamos, diarias, si le va a rendir más para edición, le rinde más para gaming, consume menos energía, si la longevidad ha sido muy importante, y eso nos parece algo, digamos, puntual, que creo que se llama como un respeto a la inversión del usuario, ¿no? Al final del día, con eso también logramos un poco de fidelización y, claro, el gusto por la marca que nos ha puesto hoy día en el mercado y, digamos, en la posición que tenemos también gracias a ustedes, los medios que nos, que prueban esto, ¿no? Y salen a contar esa experiencia. Jason, es que corrígeme si me equivoco, pero el serie 2000 era un procesador de 14 nanómetros. Ese estuvo en 12 nanómetros, que sí, digamos que para que la gente entienda un poquito eso de los nanómetros, pues es como en determinado espacio, cuántos transistores, ese tipo de componentes, puertas lógicas podemos meter, ¿cierto? Y, pues, obviamente, la teoría dice que a menor proceso de manufactura, más eficiente es en energía, logrando mayor rendimiento. Entonces, actualmente, sí, tenemos, de hecho, la vanguardia ahí. Estamos fabricando casi toda la familia de Ryzen y tarjetas gráficas, incluido para portátiles, desktop, e inclusive servidores. Andrés, estamos ya hablando de un nicho que estamos muy contentos sobre el desarrollo que la empresa ha tenido, pero el liderazgo en 7 nanómetros. Eso nos ha puesto a entregar productos más eficientes en el mercado, rompiendo mitos e hitos que antes se generaban para todo el mercado, para los usuarios. Y, pues, hoy día es parte del éxito, ¿no? El desarrollo y liderazgo en ese nuevo proceso de manufactura. Sí, es que acá para los lectores y para la gente que nos vende, etcétera, voy a colocar también la nota de otro artículo. Jason, yo sé que estamos hablando de componentes hoy, pero los lectores de Techcetera podrán ver la nota que le hicimos a la ROG, a la ASUS ROG Flow X13. O sea, es increíble, ¿no? Ahí estamos hablando de un Ryzen 9 en una computadora que es delgadísima, como pocas veces, y esa quizás ha sido una de las ventajas de la serie 5000, de la que ya vamos a hablar y hasta tienes un Apolo muy bonito ahí que dice serie 5000, muy chévere. Sí, llevando la insignia con orgullo. Claro, espectacular, pero la serie 5000 para nosotros ha sido como un hito porque permite diseños y chasis muy pequeños, muy delgados, muy adaptables, muy contemporáneos, con muchísima potencia, ¿no? Es como la combinación un poco de eso. Háblanos un poco en el mundo de, ahorita estabas hablando, seleccionar el chasis y todo. Si yo estoy hablando de un Ryzen serie 5000, en la selección del chasis y del cuerpo, puedo experimentar un poco más, puedo aprovechar mejor el espacio, ¿qué ventajas tiene seleccionar un serie 5000, por ejemplo? Claro, digamos que lo que hablabas es algo como de convergencia, de adaptabilidad a distintos formatos, y esa notebook, de hecho, que me habla, si no estoy mal, todavía está catalogada como la notebook más poderosa del mundo dentro del sistema de ultrafín de 13 puntos, 3 pulgadas, porque ni siquiera llega a los 14. Entonces, de ahí, digamos, derivan muchas cosas, y claro, el chasis se convierte en algo importante, porque los procesadores para desktop, justamente que es donde nosotros nos especializamos, o mi división, lógicamente son más potentes, ¿sí? O sea, son más rápidos, pero a su vez requieren mayor energía, ¿no? O sea, también es como la fórmula. Aquí es donde, de hecho, algunos de los modelos de nosotros tienen soluciones térmicas de base que funcionan bien, pero justamente para este nicho de personalización, nuestra mayor audiencia son gamers, que se dedican a hacer overclock, Andrés, ¿no? Que es esta práctica de subir la frecuencia, entonces modifico, quiero obtener unos frames extra, mayor rendimiento, ahí es donde empieza a jugar la disipación de la caja, porque entonces suben la frecuencia, ponen una solución térmica especializada, sea líquida o un cooler, no sé, grandote ahí para hoy mantener a raya como esa temperatura, ¿cierto? Y ahí, claro, la caja empieza a que al mayor momento de generar mayor, digamos, consumo energético, la caja tiene que estar muy bien dando el flujo de aire, expulsando, para que obviamente esto pueda mantenerse óptimamente trabajando, ¿no? Entonces, sí es importante, a pesar de que Ryzen está muy bien optimizado, siempre el tema de flujo de energía, ¿no? Entonces, ahí también, pues, combinado con la fuente de poder, que es como el corazón, hoy día con una fuente de 500 Wax, casi que puedes trabajar la mayoría de las soluciones de nosotros, eso es otro tipcito ahí, y porque está, claro, fuente de energía se va a encargar de que te mantenga todo eso de manera estable, ¿ya? Así que ahí vamos trabajando como bastante bien, optimizando cada vez más, pero es importante que los usuarios tengan en cuenta que no todo depende del procesador, sino hay que crear un equilibrio entre los componentes. pero te sumo otra, una de las cosas que me ha gustado, y lo hablo como usuario, lo hablo como persona, que mi computador de todos los días, de hecho, es un Ryzen 9, hay una cosa que me vuela a mí la cabeza y que ya la mencionaste en este momento, y es Ryzen Master. ¿Qué es la aplicación? Exacto, ¿qué es la aplicación? Y yo puedo hacer overclock desde ahí y tener una información muy de primer nivel de qué está pasando con mi procesador, ¿no? Ok, sí, esta aplicación Ryzen Master es una utilidad creada por nosotros, digamos, con toda la experiencia de muchas aplicaciones que existen en el mercado de nuestros partners, y digamos que para hacer overclock, Andrés, claro, se requieren, digamos, una serie de requisitos mínimos, valga la redundancia, como por lo menos tener una placa, una mainboard B450, ahí es mínimo para hacer overclock, o bueno, los que tienen placas un poquito más antiguos como una B350, que sea una placa de marca de calidad, ¿no? Porque obviamente al momento que empiezas a subir frecuencias y todo este tipo de cuestiones, genera más calor, entonces necesitas buscar estabilidad, unos conocimientos generales, pero Ryzen Master logra eso, ¿no? Entonces tú tienes un Ryzen 5, ya hace un año, un par de años, o lo compras recién, inclusive puedes sacarle un extra de rendimiento, todos los procesadores de AMD justamente están desbloqueados por overclock, absolutamente todos, inclusive hasta el Athlon, no sé si lo conoces, lo tienes en el radar, que es nuestra solución básica, más digamos, digamos en el mercado, el Athlon te soporta overclock, entonces basado en esto, la aplicación Ryzen Master permite de manera, digamos, general, intuitiva para el usuario que no tiene mucha experiencia, tener unos perfiles de overclock, ¿cierto? Sanos, entre comillas, y de hecho se empezará para los más avanzados, no sé, modificar por núcleo la frecuencia, los voltajes, la memoria, así que sí, es una interfase interesante que se da como un plus cuando el usuario adquiere productos de AMD. Ok, buenísimo, a mí me ha gustado porque sobre todo has mencionado algo que es importante y es que vuelve fácil lo que hasta hace poco uno tenía que ser como medio físico nuclear como para hacerle un overclock al procesador, pero en este momento lo hace muy fácil, de verdad, lo hace muy sencillo. Bueno, yo le hago una pregunta, entonces, estoy en el mercado, ya tengo seleccionada mi board, como se dice tradicionalmente en Colombia, ya tengo claro mi chasis, ya sé que tiene RGB hasta en RGB porque esa vaina tiene que brillar más que una planta de energía. Ryzen 5, Ryzen 9, ¿cuál es el modelo? O sea, cuando yo ya estoy como en esos distintos modelos, cuando estoy hablando de gaming específicamente, ¿de qué depende una decisión o la otra de los distintos modelos? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? ¿Cómo selecciono ahí? Bueno, yo lo podría catalogar como en más o menos tres o cuatro, digámoslo en cuatro niveles o tres como para no saturar tanto a la gente. Si yo soy un gamer mainstream, hoy día casi todo, justamente debido al confinamiento, ya en estos casi dos años, que bueno, afortunadamente las cosas van mejorando, hay que ser positivos, se está mejorando el tema presencial. Claro, la gente, para mitigar los niveles de estrés, Andrés, esos son unos datos interesantes que hay que darlos. Mucha gente que inclusive no jugaba, se volcó al tema del gaming, para así, una vez terminadas sus jornadas, ya sea de estudio o laborales, empezaron a jugar. Hay juegos en el mercado tipo MOBA, no sé, League of Legends, Dota, lo que llamamos como los e-sports, en que usted sea un profesional. Entonces, para ese tipo de usuarios, que es el gamer mainstream, que está empezando a jugar, que digamos, no es parte de su vida, pero es como un plus. Digamos, ahí tenemos procesadores con gráficos integrados, como es la línea 5000G nueva, te comento que ya los 5000 tenemos en el mercado hace unos meses, poquito tiempo, ya con soluciones de gráficos integrados que eso no existía, ¿ok? De hecho, tú probaste, creo que fue en líneas altas, entonces ya tenemos el 5600G, ¿vale? Que sería como el punto de referencia para este gamer mainstream, que es una evolución grandota del 3400G mítico, que usaba cualquier persona que quería jugar o trabajar con bajo presupuesto, entonces ese se está convirtiendo como en el modelo mainstream. Ya, si tú quieres un, no, ok, yo soy un gamer que ya me dedico un poco más a esto, quiero jugar en 1080p con 60 cuadros, todo en calidad alta, entonces ahí yo ya voy por un procesador 5600X, Andrés, o un 5800X, que sería como lo ideal entre esos dos modelos y pongo una tarjeta gráfica tipo 6600XT, que es lo último que estamos lanzando en el mercado, que no sé si tuviste la oportunidad de testearla ya, ese sería como el gamer medium, ¿cierto? Gamer medium, más tirano un poquito alto, pero como medium, dejémoslo ahí, y si ya eres un entusiasta de la PC, eres un gamer pro, entonces haces streaming, grabas al mismo tiempo, tienes tu comunidad gamer, que te sigue, participas en torneos, ahí el modelo recomendado específico sería el 5900X Ryzen 9, ¿cierto? Y si ya tu presupuesto lo permite y pues te sobran recursos y todo del 5950 que tú probaste, entonces yo creo catalogaría, perdón, como en esos tres segmentos de gaming y en cuestión de procesadores para escritorio 5000 series. ese 5950 que yo pude probar, no, no, que cosa, ahí está la nota en TechC, de hecho van a ser varias, porque fue increíble el nivel de performance, el nivel, esos 12 núcleos trabajando a toda y se almorzaron cosas que uno solo ve en computadores de top, 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 top nivel. de hecho son 16, ajá, el que tú probaste es de 16 y el 5900 sí es de 12, entonces imagínate, claro, todos esos recursos para, básicamente los límites los ponen ustedes los usuarios. No, ¿cuál es límite? Los ponemos nosotros, puse Tomb Raider a todo lo que daba y aún así seguía dándome, o sea, yo nunca había, yo nunca había logrado 70 FPS en Tomb Raider, por ejemplo, y fue increíble verlo y trabajarlo así, pero ahí le tomo otro tema, de acuerdo a lo que usted me dijo ahorita, había una cosa que también me gusta mucho el software incluido de AMD y es que yo puedo hacer streaming y captura con el software que trae, ¿no? Sí, hay una aplicación que es el AMD de Adrenaline que está incluida básicamente en los controladores de las tarjetas gráficas y los procesadores con gráficos integrados, entonces esta aplicación la hemos mejorado, de hecho, hoy estuvimos lanzando una nueva versión para soporte a juegos nuevos y el nuevo sistema operativo de Microsoft que viene en camino, pero justamente eso, estamos trabajando alrededor de más o menos un driver mensual, a veces dos, corrigiendo ciertos errores, pero en sí lo que permite la Adrenaline es que para esos usuarios que no son, o sea, sí puede ser un usuario pro porque mucha gente usa aplicaciones de terceros más profesionales con capturadores de video, pero acá la idea es optimizar recursos, ¿cierto? Entonces, del mismo software Adrenaline tú puedes utilizar todo lo que es streaming, grabación, conectarte a las principales cuentas, digamos, de todo lo que es streaming que te permite en general configurar a cuánto quieres grabar, ¿cierto? Optimizar los recursos si el procesador quiere eso, la tarjeta gráfica que sea el que más demanda ahí esa tarea, o sea, que es una serie de utilidades interesantes, mostrar los frames por segundo, grabar, entonces, todo esto lo que se hace es que no consume tantos recursos para el streamer, en este caso, ¿cierto? Y usando tecnología AMD, y es totalmente gratis, Andrés, que es algo como más llamativo para el usuario final, y eso está incluido, es importante. Al gratín, o sea, ¿a quién no le va a gustar eso? Sí, sí, Tocaste un tema importante ahí porque es un tema que ya está empezando a ser polémico y creo que no se va a volver sino más polémico de aquí en adelante, pero las personas que hoy compren uno de los últimos procesadores de AMD, las personas que armen su máquina y todo el caso, ¿pueden estar tranquilos con la llegada de Windows 11? Sí, a partir de la generación 2000, totalmente compatibles sin ningún problema, solamente la generación Ryzen 1000 que ya lanzamos hace cuatro años, sí creo que aún no tenía la compatibilidad full, sí, de pronto más adelante tú sabes que siempre ofrezcan alguna retrocompatibilidad extraña, pero para que funcione correctamente, a partir de la generación 2000, entonces imagínate, estamos en serie 5000, no va a haber ningún problema en recibir la nueva actualización, claro, eso es uno, solamente lo requerido, van a haber otras cosas adicionales para que el usuario pueda disfrutar plenamente las nuevas versiones, pero totalmente compatible a partir de la serie 2000, o sea, claro, porque entonces eso quiere decir que eso que hablabas ahorita de respeto por el cliente se mantiene a nivel de hardware y se mantiene a nivel de software y compatibilidades, total, total, estamos contentos por eso y bueno, seguimos trabajando de la mano con ese gran partner a nivel mundial para entregar buenísimo, buenísimo, bueno, Jason, para ir terminando dos preguntas finales, número uno, y acá no sé si de pronto usted pueda o lo vayan a regañar por ahí, una pregunta, una chiva, como decimos en el mundo periodístico, cuéntenos qué se viene, qué hay por ahí en el horizonte, qué cosas veremos de AMD o del mundo gaming de aquí en adelante, usted que dice como ojo, ojo a esto que ya se viene, cuéntenos algo. Pues bueno, yo creo que sí, justamente ahorita tenemos toda la carne en el asador como diríamos acá en Colombia, estamos con toda la línea de Ryzen 5000 series, de hecho, como te comentaba, hace poco lanzamos las dos versiones con gráficos integrados para esos usuarios mainstream que no pueden darse en el lujo de pagar una tarjeta gráfica o tampoco la necesitan a ese nivel y te acabamos de lanzar la Radeon 6600 XT que de hecho estamos en algunos reviews y pues ojalá en algún momento si no la has probado tengas la oportunidad seguro que sí de probarla y eso, ahí tenemos como toda la línea completa y así vamos a ir hasta fin de año ya veremos que el próximo año nos depara pero estamos muy contentos porque todo esto ya nos cubre digamos que todos los segmentos de mercado y también eso se hizo extensivo a la línea de notebooks donde también ya están apareciendo en el mercado colombiano ya tenemos líneas de 5000H para gaming 5000UD Ultra Thin todo lo que es el tema de Radeon 6000 Andrés que no se veían tarjetas gráficas en notebooks de gama alta ya realmente con partner importante se han crecido muchas soluciones así que en este momento yo creo que estamos súper bien convencidos de lo que tenemos y bueno ya veremos es el 2022 que nos depara pero en el momento estamos con cierre de año así full bueno y una pregunta que surgió la última pregunta y que surgió de nuestro artículo de esta semana en Techc la unidad que pudimos reseñar tenía un sistema de refrigeración líquida un cool master cierto y varias personas en redes sociales nos preguntaron oiga pero con cual de los dos me voy o el de aire o la líquida que recomiendan teniendo acá el experto bueno con cual de las dos te irías vos yo sé que hay una diferencia presupuestal también pero ese es un tema importante creo que es el primer tema porque encuentras miles de soluciones de enfriamiento y de hecho parte ese procesador cuando el usuario lo compra el Ryzen 9 y el Ryzen 7 no tienen solución térmica incluida o sea en la caja únicamente viene el chip y el label el loguito entonces ¿por qué se hizo esto? porque detectamos que digamos de cada 100 usuarios que compraban ese tipo de soluciones altas y el cooler que venía que en algún momento vimos una solución térmica muy bonita de colores y RGB y toda la cuestión siempre la desechaba o sea como que le dejaba a un lado no espere porque yo tengo un Ryzen 7 como tú decías y usaba el Ryzen Master u otra aplicación de terceros entonces le sacaba más o lo exprimía al límite de hecho los procesadores de estos serie X tienen una tecnología que se llama frecuencia de rango extendido XFR pues en las siglas y entre mejor sea la solución aquí sí lo voy a dejar como consideración del usuario entre mejor sea la solución de enfriamiento los procesadores Ryzen detectan que tienen algo de calidad o sea están más fríos y empiezan a entregar rendimiento extra a nivel de de megahertz entonces si tú me preguntaras para un Ryzen 9 por temas de longevidad estabilidad y sacarle todo el provecho sí ojalá una solución de enfriamiento como esa que vieron ahí que es la 360 de marcas miles en el mercado watercooling pero también hay soluciones por disipación en aire que obviamente son un poco más económicas y también están a la altura entonces pero yo creería que para ese tipo de segmentos por lo menos una persona que duda 724 con ese equipo lo más ideal sería un watercooling 360 de alta calidad ok buenísimo no Jason de verdad muchísimas gracias que rico haberte tenido acá se nos pasó media hora como si fueran 5 minutos sí fue rápido entonces en conclusión tenemos mayor eficiencia tenemos duración del hardware o sea me volaste la cabeza con que un serie de 2000 se pueda llevar a un serie de 5000 tenemos software propietario tanto para modificar y hacer overclocking como para transmitir mirar los FPS y compartir con el mundo lo que uno está jugando ese es el gran resumen de lo que tiene AMD en Ryzen en este momento algo más que quieras agregar no pues importante que ahí vamos a estar muy de la mano obviamente también trabajando con los principales partners proveedores de tecnología porque obviamente el procesador lo tenemos pero si en uno no funcionamos como el de la mainboard la memoria entonces es un ecosistema bonito que estamos creando fortaleciendo relaciones y a través obviamente de nuestras agencias de publicidad nuestros clientes para Colombia y pues a nivel regional y en el mundo obviamente pero habla específicamente por Colombia estamos acortando las distancias vamos a empezar a hacer varias actividades webinars temas presenciales donde el usuario más allá de a veces los reviews planos que ve pueda llegar y probar esas máquinas entonces no estamos trabajando en pro de la mejor tecnología y tenemos sorpresas seguramente para el otro año se vienen cambios interesantes pero por el momento pues ahí tenemos Ryzen 5000 como la mejor elección de CPUs y obviamente toda la línea de gráfica de Radeon o Radeon 6000 para el mercado así que Andrés pues muchísimas gracias por el espacio será que dentro de un año estamos hablando por allá de 5 nanómetros vamos a ver qué pasa será que estamos hablando de menos nanómetros increíble de verdad muchísimas gracias por estar acá Jason por compartir con nosotros a los usuarios de Techset hay muchos recursos en todas las redes sociales en todo el ecosistema digital porque hay elecciones importantes a la hora de escoger y armar un equipo y el procesador o sea es el cerebro pero también es el corazón y lo que estamos viendo con hace tiempo con AMD es que no solo es el corazón sino que también es la parte gráfica es como es el cerebro y es la imaginación juntos en un solo procesador entonces es muy importante esa elección ¿no? Es lo que tú dices para cerrar el tema digamos que esa elección de AMD como ser en el momento el único proveedor de gráficos y procesamiento en un solo mercado nosotros hasta el momento lo seguimos teniendo definelo como es el cerebro la parte derecha es toda la parte creativa y puedes hacer una analogía a la gráfica ¿no? y la parte izquierda que es toda la parte de lógica holística pues es el CPU entonces el uno sin el otro no funcionan bien así que esa es la analogía final Ok buenísimo amigos de Techset muchísimas gracias cualquier duda o comentario en los comentarios la pueden hacer y un gusto hasta luego hasta luego gracias muy amables Chau.